de la parte laboratorio patológico, microbiológico, perdón, del cultivo, podemos seguir el mismo camino de la antibiótico-terápica empírica o si es que vemos que la sensibilidad de la bacteria cambia, ver una antibiótico-terapia selectiva. Y en ocasiones un tratamiento quirúrgico secundario. Ok, entonces en base a esto vamos a continuar con lo que quedamos pendiente el día de ayer. Ok, dentro de lo que son los protocolos antibióticos también debemos identificar lo que es la parte negativa de los antibióticos. Todo medicamento se considera como una droga. Entonces en inglés, por ejemplo, los medicamentos, el nombre del medicamento en inglés es drugs, ¿no es cierto? Porque es una sustancia extraña que interacciona con nuestro cuerpo. Sí, entonces el término de drogas en español uno asimila con sustancias prohibidas, pero el término correcto es que todo medicamento es una droga que causa un efecto en el cuerpo con la idea de que sea un efecto positivo. Evidentemente las drogas prohibidas son las que son de origen recreacional que hablan ahora, ¿no? Justamente el problema de las drogas no es tanto eso, sino el problema de las drogas yo creo que es que algunas personas generan una adicción y eso a veces limita su capacidad de trabajo, de estudio. La droga en sí no es mala, lo malo es lo que se hace para conseguir o usar la droga, ¿no? Entonces, es un poco de reflexión en cuanto al uso de sustancias, en este caso marcadas por el gobierno ilícitas, en otros países permitido, pero es peligroso porque nos pueden atrapar en el mundo, un mundo complejo y evitar que hagamos las rutinas normales como estudiar e ir al trabajo, ¿no? Y cuando ya llegamos a la adicción, esas cosas se vuelven secundarias y lo principal es el consumo de la droga y conseguir la droga, ¿no? Hay una pequeña reflexión. La primera opción siempre es beta-lactámicos, ¿sí? Son los elementos que más actúan a nivel de las bacterias de cabeza y cuello, pero tenemos algunas consideraciones importantes. Como recordarán, los beta-lactámicos compuestos por lo que son penicilinas, cefalexinas, tienen una reacción de hipersensibilado, hay un grupo de la población que es alérgico, es frecuente que presenten este tipo náuseas, vómito y en ocasiones problemas el sistema gastrointestinal. Ahora, lo que son, por ejemplo, las quinolonas, son unos medicamentos que usamos no de primero o de segundo orden, sino de tercer orden, que son lo que es los medicamentos basados en el ciprofloxacino y leofloxacino, que sí se utilizan en nuestro campo, pero no son de primera opción. Ahí también presentan náuseas y vómito, que es lo más frecuente, en ocasiones alteraciones de la visión, o sea, el ojo es sensible a la luz. También en algunos casos cefalea, convulsiones, agitaciones, arritmias, y nos ha permitido la ciprofloxacino y el leofloxacino en el embarazo. Es interesante en ocasiones uno pensar a que nunca le va a tomar un paciente de estas condiciones. Yo hace dos años o tres años tuve una paciente que tuvo una infección, y pues me tocaron muchas reacciones con la paciente, ¿no? Creo que era bastante susceptible a los medicamentos. Le di un beta-lactámico, tuvo náusea, llegó a vomitar una vez. Luego le di una quinolona y tuvo arritmias, o sea, tuvo como un tipo de taquicardia que presentó. Y así, al final, realmente tuve que manejarme con un medicamento mucho menos agresivo y lavados mecánicos, ¿no? El hecho de que haya porcentajes bajos no significa que usted no le vaya a tocar a ese paciente. Aminoglucósidos, alteraciones o riesgos de autotoxicidad, principalmente en niños. Nefrotoxicidad en cualquier edad. Glucopéptidos, también hay la posibilidad de que tenga alteraciones venosas cuando son intravenosos. Una hiperselitis de bioteín se presenta. Las ufodamidas no es frecuente en nuestro grupo de atención, pero a nivel de cabeza y cuello funcionan bien, ¿no? Son cercanos del rango de acción que los beta-lactámicos, ¿sí? La que hay en el mercado aquí se llama sultamicilina, ¿sí? De 750 miligramos que en ocasiones sí se ocupa cuando queremos combatir una bacteria y el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, ¿no? También genera un rango, tiene un rango de alergia y también puede generar problemas del sistema de tipo glóbulos blancos. Ahora, potencialmente todos los antibióticos, si usted da por mucho tiempo, le va a generar un balance negativo de la flora bacteriana, ¿no es cierto? Puede involucrar o crear que haya un crecimiento de hongos, virus u otras bacterias que sean saprófitas en el momento, pero la condición cambia por los medicamentos sean agresivas, ¿sí? Y también todo medicamento por mucho tiempo antibiótico genera una leucopenia, o sea, va a hacer que normalmente los leucocitos bajen por la acción del medicamento a largo plazo. Otra cosa importante es, yo tuve un paciente, creo que sí les mostré al inicio, que le trataron con otros medicamentos que no fue derivados de la penicilina porque el paciente dijo que tenía alergia a la penicilina. Y tristemente, los medicamentos que se eligieron no funcionaron bien, el cultivo que salió, salió resistente, salió sensible a las penicilinas. Bueno, le estoy hablando que el paciente no estuvo conmigo, estuvo inicialmente con otros doctores y cuando llegó conmigo luego del tercer intento fallido de antibióticos, yo le volví a preguntar a la paciente si era alérgica a la penicilina, si estaba segura y aunque me dijo que sí, le hicimos una prueba de alergia, salió negativo y realmente le empezamos a dar penicilina y mejoró los dos días casi inmediatamente de la primera dosis. Entonces, hay que tener cuidado cuando tenemos una infección y el paciente nos dice que es alérgico, corroborar que esa alergia es cierta, que ha sido diagnosticada por un alergólogo, no solamente fue una mala experiencia y siempre tenemos la ventaja de las pruebas de alergia que podemos sacarnos de la duda y tener la primera herramienta, la mejor herramienta para las infecciones de la boca. En ocasiones también presentamos, se presentan infecciones de bacterias agresivas y por eso es importante siempre el cultivo cuando se presente una infección. Hay algunos medicamentos, algunos pacientes que son, que contienen bacterias resistentes, vamos a revisar y algunos medicamentos, algunos, algunos bacterias también tienen elementos para permitir o evitar, perdón, que el medicamento haga efecto, de la resistencia. Ahora, en el criterio de uso de los medicamentos tenemos siempre que ver o tratar de categorizar la gravedad de la infección, ¿sí? Entonces, uno categoriza la gravedad de la infección realmente en tres parámetros. Uno, lo que es el tiempo de evolución, cuánto tiempo le tomó al paciente llegar a condiciones malas de infección, primero. Dos, el estado sistémico del paciente, ¿sí? Eso va llevado obviamente con la edad, su sistema inmunológico, presencia de hipertensión, diabetes, enfermedades sistémicas, lupus, diferentes condiciones en las cuales el paciente puede tener problemas. Y lo que serían los medicamentos que tome el paciente por esas condiciones. Entonces, sería tanto la agresión de la bacteria que nos va a guiar en el tiempo de evolución, es un tiempo rápido, probablemente la bacteria sea agresiva o probablemente el paciente esté con unas defensas bajas que hagan que la infección avance muy rápido. Partiendo de eso, debemos ver las opciones de la vía de administración, cómo vamos a administrar el medicamento antibiótico a nuestro paciente. Tenemos realmente, aunque tenemos tres opciones, que es la opción intramuscular, intravenosa y oral. A mí realmente me desagrada mucho la opción intramuscular, excepto los medicamentos de depósito tipo penicilina B. Los demás, yo sí prefiero, si veo una infección grave, pedirle al paciente que se quede hospitalizado un día, un día y medio y hacer un inicio de la terapia con antibiótico intravenoso. Si la infección es leve, realmente hago una administración por vía oral, normalmente manejo en la dosis inicial o en la dosis doble con el objetivo de alcanzar rápido lo que es niveles altos del plasma sanguíneo y obviamente aprovechar esa dosis doble o dosis profiláctica que a veces triple dependiendo qué medicamento es y hacer un procedimiento quirúrgico si es que el absceso está maduro o para retirar el foco infeccioso. Ok, hay varios artículos mencionan un poco las bacterias comunes que se presenten a nivel de todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, yo he categorizado en los grupos que están señalados las bacterias que por lo general presentan principalmente en los exámenes del Cases, ¿no? Les he categorizado en lo que es boca, tejido blando y hueso y cartílago. En este caso, vemos ahí en la parte superior los peptoestreptococos, los actinomices que son los principales agentes de la boca. También siempre tenemos que recordar que las familias de los streptococos y los estafilococos son importantes. La pasteurela también es un elemento importante, pero principalmente eso, ¿no? Peptoestreptococos, actinomices y estafilococos y streptococos son los que van a dominar las infecciones de la cavidad oral. Ahora, muchos de los estudios han determinado que cuando tenemos una infección a nivel de la boca no es una infección producida por una sola bacteria, ¿no? Normalmente es una infección generada en promedio de seis bacterias o seis especies de bacterias o más. normalmente la infección es provocada por un tipo de bacteria que es gran positivo, coco, anaerobio facultativo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de anaerobio facultativo significa que es un elemento que preferiblemente crece en un espacio sin oxígeno, pero sí puede sobrevivir en las características de un espacio con oxígeno, aunque su crecimiento va a ser más lento. Entonces, cuando una anaerobio facultativo se encuentra en mejores condiciones sin oxígeno y oculto, o sea, no expuesto al medio, crece más rápido, ¿no? Dentro de eso están los estofilococos aurus, epidemis y faseco. Son los que más frecuentemente encontramos en la boca y son los que van a encontrarse en las preguntas del Cases también. Entonces, una infección odontogénica no es creado por una sola bacteria, son por seis especies o más y es importante al momento de terminar un tratamiento, ¿no? Cuando nos dan el antibiograma que vamos a revisar, nos da de la especie bacteriana que más hay. Pero con este concepto debemos acordarnos de que puede tener otras cinco especies que también estén involucrando e interaccionan en la infección. Ok, esta tabla sí es importante si quiere tener la impresa, si quiere hacer una foto de pantalla, si quiere transcribirla. Esta va a ser su guía durante toda su carrera para identificar en qué estadio de infección se encuentra su paciente. ¿Sí? Entonces, como observa usted, tiene tres estadios de una infección. Un estadio de inoculación es cuando la infección se instala a nivel de lo que es los tejidos, un estadio de celulitis y un estadio que genera un absceso como tal. Estamos mal acostumbrados nosotros a llamar una infección solamente cuando tiene pus. ¿Sí? Y es un error. El pus realmente se genera de forma tardía y una infección va a presentarse mucho antes que la manifestación del pus. ¿Sí? Entonces, dentro de las características de una infección en los tres estadios tenemos la duración de la infección, o sea, cuánto tiempo ha estado con el paciente, el dolor que se manifiesta, qué tamaño es la lesión, cómo es la localización de la lesión, cómo reacciona a la palpación, qué tipo de color tienen los tejidos, cuál es la temperatura de la zona infectada, qué fluido se encuentra en la infección y qué tipo de microorganismo es el que prolifera de forma principal o el que más se encuentra en ese tipo de infecciones. Ahora, si vamos a hablar de lo que es la duración de la infección, si se fijan, es parecido a lo que hablamos de la cicatrización. Por lo general, no tienen una terminación exacta y una etapa puede empezar a mitad de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a depender un poco de la zona, de la agresión de la bacteria, de la respuesta al cuerpo y es una guía que tenemos que nos sirve mucho para identificar qué hacemos. Entonces, en la duración, en el periodo inicial de inoculación, va a variar de 0 a 3 días. En la celulitis, va a variar entre 3 y 7 días y la formación del absceso ya lo podemos encontrar después del quinto día, ¿sí? El dolor en la parte inicial es de ligero a moderado. en la celulitis porque hay un edema grande, es intenso diseminado, es más parte de la cara o una zona grande y, aunque el paciente puede pensar que mejora, solamente la infección madura. Entonces, la infección genera un dolor menor, o sea, al paciente le duele menos, pero el dolor se encuentra ya más localizado. Es importante porque el paciente puede pensar que mejora y no es así, sino está solamente la infección localizándose. En cuanto al tamaño de la infección, cuando está en una etapa de inoculación, realmente la replicación bacteriana y la cantidad de sangre que llega para combatir la infección es poca, ¿sí? Entonces, el tamaño de la infección es pequeña. En la fase de celulítica, cuando ya se activa todos los componentes quimiotácticos, llega una cantidad grande de sangre y obviamente igual que la inflamación, un trasudado. Entonces, hay una inflamación que genera un tamaño grande durante la etapa celulítica y una vez que madura y se concentra la infección a nivel del absceso, el tamaño disminuye. La localización inicialmente en los dos periodos iniciales es difuso, o sea, se encuentra en una zona amplia y ya cuando llega la etapa de absceso se circunscribe, o sea, se mantiene localizada, ¿no? en cuanto a la palpación, inicialmente tenemos un componente blando, poco doloroso, en el aspecto de celulitis tenemos un aspecto indurado, o sea, hay un aspecto duro y aparte duele y el absceso ya es un episodio fluctuante. Entonces, si acuerda usted en la parte del diagnóstico inicial que vimos, creo que en la primera o segunda clase, hablamos de lo que es godete positivo y godete negativo. En ese aspecto, cuando usted palpa y presiona principalmente con el dedo pulgar, va a generar un dolor en un tejido blando en la parte del inicio de la infección, de la inoculación, va a tener una respuesta de una depresión muy leve y dolor y cuando tiene el absceso va a generar una depresión importante. El color también depende igual del flujo sanguíneo. Inicialmente, en inoculación en poca llegada de sangre, en la célula y la etapa más sanguínea o llega más sangre, es la zona más hiperhémica que se encuentra y en el absceso ya se encuentra una disolución o menor y más bien tenemos una hipertermia periférica, o sea, alrededor del tumor o de la elevación tenemos una alteración en la coloración. En la temperatura vamos a ir igual de acuerdo al aporte sanguíneo. No hay prácticamente cambios cuando es inoculación, cuando hay un aspecto de celulitis hay un aspecto hipertérmico y cuando hay un absceso hay una ligera hipertermia, o sea, aumenta el pico máximo en la celulitis que es la etapa que más sangre llega y justo coincide con la etapa de la inflamación aguda. ¿Qué líquido o qué contiene los tejidos durante esta etapa? En la inoculación tenemos un edema, en lo que es celulitis tenemos una secreción cero sanguinolenta, o sea, va a tener el plasma transudado, ¿no es cierto? más sangre y vamos a tener en el absceso ya una colección de pus. Entonces, ¿qué es el pus? Es una secreción que se encuentra compuesta por restos de bacterias, restos de células del cuerpo que han sido descompuestas, ¿no? Juntamente con tejido necrótico. Cuando empieza la inoculación, por lo general la infección empieza con una bacteria de tipo anaerobia, luego pasa por una bacteria de tipo mixta o como mencioné, esas bacterias que son facultativas y luego pasa a un componente de tipo anaerobio. Y la diferencia es que el componente anaerobio es el que más gas produce y es el que va a generar la presencia de pus. Ahora, cuando hablamos de infecciones, también tenemos que hablar de espacios que se encuentran en la cavidad oral y en la cabeza y cuello donde se van a alojar esas infecciones, ¿sí? Lo más común es que la infección se ocupe o se localice en un espacio bucal, en el espacio canino o en un espacio masticatorio. Ahora, también tenemos espacios más profundos que ya son peligrosos o tienen alguna consideración con la vía aérea, ¿no? Que serían los espacios que van en relación a la parte superior del dióides que serían los supraioideos y los espacios inferiores del dióides que serían los infraioideos. Ahí tenemos varios espacios importantes. Tenemos el espacio sublingual relacionado con la glándula del mismo nombre, espacio sublingual anterior, espacio submentoniano, espacio mentoniano y espacio faringeo lateral. De los infraioideos tenemos dos. Tenemos el espacio prevertebral que se comunica con el otro espacio retrovertebral, ¿sí? Entonces, son espacios más profundos en los cuales si llega la infección ahí, tiene una consideración más importante. Ahora, ¿cuál es la causa de las infecciones principalmente en odontología? Yo diría que son tres. La infección originada por un diente infectado, una ocasión generada por un traumatismo o una fractura y también una infección generada por un tumor. Son los tres elementos principales que se generen una infección, aunque tenemos un cuarto que también es cuando la glándula salival deja de producir suficiente saliva o esta se bloquea, hay una infección de las glándulas salivales por ese medio. Ahora, en el periodo que habíamos comentado, el periodo inicial de inoculación o contaminación, tenemos que es una forma como oculta, ¿no? No se ve, pero hay los signos de dolor del paciente presentes, no hay mucho edema. Cuando tenemos el periodo clínico, tenemos las dos fases, tenemos la fase celulítica y la fase de lo que es el edema como tal, ya que contiene el pus, ¿no es cierto? El absceso. Tenemos una imagen inferior donde vemos ya una infección madura en relación a lo que es la encía gingival y obviamente ahí vamos a encontrar ya un proceso en el cual encontremos secreción purulenta. Dentro de las infecciones también va a ocasionar un aumento del volumen, ¿no es cierto? Se inflama al paciente y eso puede generar también dificultades de ciertas condiciones, limitaciones de la apertura y también el riesgo de que la infección pase a otros tipos de tejidos y ser peligroso en la vía aérea y a veces también va a dirigirse a la zona del pericardio y genera un problema a nivel del recubrimiento cardíaco, ¿no? Cuando hay un aspecto celulítico vamos a tener una inflamación diseminada como mencioné grande y realmente no hay una concentración todavía de pus, ¿no? Y tenemos que también determinar si es realmente de origen infeccioso. El absceso es súper fácil diagnosticar excepto que sea profundo y deberíamos drenarlo siempre. La parte difícil es determinar si una infección ha pasado de celulitis a absceso porque es más efectivo drenar un absceso que una celulitis. En ocasiones si drenamos una celulitis probablemente vamos a incorporar o a generar más inflamación de lo que ayudamos al paciente, ¿no? Ahí tenemos dos términos importantes que van a presentarse en los exámenes que es el flemón que es cuando la infección se ubica a nivel del tejido muscular y se considera una localización primaria de la infección cuando ya ha pasado el periósteo, ¿no? Eso de ahí es un término también que he visto que les toman en lo que es el casis. Medios diagnósticos ya vemos una vez determinado el paciente que está infectado deberíamos hacer un cultivo, ¿no? un cultivo que se basa en un antibiograma, ¿sí? Que nos va a generar el tipo de bacteria, qué resistencia tiene o qué sensibilidad tiene. Como vemos aquí, son las cajas que tienen un componente antibiótico en cada uno y mientras el halo crece más, significa que hay mayor sensibilidad a lo que es el antibiótico que queremos utilizar. Siempre la caja Petri va a presentar lo que es una presencia de un componente que permita a las bacterias crecer, ¿no? Juntamente con el antibiótico. Ahora, una vez que tengamos, hay diferentes medios de transporte, en ocasiones hay medios de transporte de punciones que son frascos que permiten el cultivo de la bacteria, otros son con hisopos y permiten mediante un computador que haga el análisis de qué bacteria se encuentra, ¿no? Nos marca la estabilidad o cuántas bacterias se encuentran en el frasco y empezamos a elegir los diferentes reactivos con los que van a interactuar esas bacterias que crecen, ¿no? Sí tenemos siempre principalmente las letras R de resistente y S de sensible. Ahora, aparte de eso, también nos vienen con números. Entonces, si por ejemplo tiene R8 significa que la resistencia es súper alta. Si viene S1 o S2, mientras más aumenta el número, más nos indica también que es más sensible que otros respecto a lo que genera cada uno de los antibióticos. Entonces, aquí vemos un resultado de una prueba de sensibilidad. Entonces, vemos por ejemplo aquí identificamos, está por ejemplo ampicilina, ampicilina azulbactán, cefalocina, ceftriaxona. Se fijan todos los elementos que son beta-lactámicos. Otros elementos como que son quinolonas, tenemos el ciprofloxacino, tenemos lo que es la gentamicina, ¿no es cierto? Otros elementos de otros grupos bacterianos que también se presentan. Entonces, ahora, usted tuviera que elegir obviamente costo-beneficio. Por ejemplo, aquí veo que la parte de las bacterias están resistentes con relación a casi todas las beta-lactámicos, excepto los componentes de la ceftriaxona y la cefipime, perdón, una opción. Pero, si nos fijamos, tenemos del otro lado, tenemos amicacina, tenemos nitrofurantoína y meropenem. Son elementos que se encuentran presentes y son opciones para administrar. Ahora, tuviéramos que ver otra cosa, ¿no? Tuviéramos que ver los efectos secundarios de cada medicamento, qué tipo de sistémico tiene nuestro paciente y que también dónde es la zona de la infección. Por ejemplo, si en este caso no fuera una infección de boca y fuera una infección de vías urinarias, perfecto funcionara lo que es el trimetropin y la sulfametoxazona, que es el medicamento de primera elección para las infecciones del tracto urinario, ¿no? Si fuera una infección de la boca, nos quedáramos con pocas opciones y yo principalmente me iría con la opción de la amicacina, ¿no? También tenemos que ver que la amicacina nos cubra otras probables bacterias que estén en la zona y la amicacina sí tiene riesgos de toxicidad también. Tenemos que ver qué tipo de paciente lo vamos a administrar porque es uno de los medicamentos que más problemas genera en cuanto a toxicidad de nefrótica y de oído. Por sitios de infección tenemos cuando las bacterias son de tipo aeróbicas lo que más frecuentemente encontramos en la celulitis son streptomices y cuando ya está maduro y es el absceso encontramos streptococcus viridans, milidi, beta-hemolíticos, cobulaza negativa streptococica, peptoestretococcus, prebottela, porfiromona, fusobacterios y bacteroides. Entonces, lo que vemos que se repite y es importante para que usted lo tenga en consideración siempre son que los principales bacterias de la boca van a ser los streptococcus, un componente de estafilococcus, lo que son prebottela, porfiromona, fusobacterium y bacteroides. Es lo que más se va a repetir en los procesos infecciosos y en la flora común de nuestra boca. Aspectos radiográficos también es importante una vez que tengamos los resultados tenemos que ver los valores de los leucocitos para poder tener un resultado. Ahora, si es insuficiente o queremos determinar si la infección ha pasado de una celulitis a lo que es un absceso, deberíamos ir por el ultrasonido y si queremos estudios más profundos o detallados podemos utilizar lo que es el CONBIN pero siempre es costo-beneficio. A ver si quiero mostrarles a ver. Ya. Esta imagen me gusta bastante y es algo que a ver que ustedes ya vimos brevemente cuando vimos la parte de la anatomía aplicada a la cirugía. ¿Sí? Si ustedes recuerdan yo les mencioné que es súper importante recordar las inserciones de ciertos músculos que nos van a permitir guiar o entender hacia dónde va la infección. Entonces, en este caso estos músculos van a ser los siguientes. no me dejan porque no me dejan a ver. A ver. A ver. Entonces, en este caso tenemos el músculo que habíamos comentado ¿no es cierto? Que va a generar lo que es el piso de la boca el músculo miloioideo y eso va a diferenciar lo que es por arriba del piso de la boca y por abajo del piso de la boca. también tenemos otros elementos como es el músculo buccinador ¿sí? Aquí tenemos que la infección puede irse por arriba del músculo buccinador por abajo del músculo buccinador o encontrarse en una forma localizada en la zona del vestido ¿sí? Obviamente eso es mucho más fácil tratar que esto de acá ¿y qué se debe? Si recuerdan ustedes se debe principalmente a la ubicación de las raíces y hacia dónde van. Si la raíz está más cercana a lo que es la tabla vestibular la infección se va a trasladar acá. Si la infección está más pegada a la tabla lingual la infección se va para acá. Si la raíz está por debajo del miloideo la infección va a ir por debajo ¿no? Uno de los principios de las infecciones también es que la infección va a buscar siempre la vía de menor resistencia o sea si tiene menos hueso hacia allá va a irse la infección ¿no? También arriba tenemos que la infección puede ir hacia el seno maxilar ¿sí? Puede ir y generar una infección o un edema a nivel del paladar que es fácil tratarlo o una infección atravesando o cortando el músculo o la infección de los músculos buccinadores o los elevadores o los buccinadores dependiendo qué distancia tenga. Ahora viendo las otras cavidades tenemos es un corte recordando la parte de imaginología es un corte de tipo coronal ¿sí? es el corte de la lengua tenemos el músculo miro y aquí tenemos los espacios ¿no? Entonces los espacios de la cara son espacios virtuales ¿qué significa eso? Es lo más el ejemplo más fácil es como un bolsillo ¿no? El bolsillo se encuentra presente pero el bolsillo se encuentra aplastado mientras no tenga nada en el bolsillo es igual los espacios si yo meto la mano en mi bolsillo el bolsillo genera una expansión igual en los espacios puede llegar a generar una expansión porque hay suficiente distancia entre los tejidos principalmente musculares y eso puede contener sangre generarse un hematoma o pueden contener también lo que es una infección entonces tenemos los espacios sublinguales el espacio submandibular ¿no es cierto? por debajo de lo que es el músculo miloideo y tenemos el espacio submentoniano que se encuentra en la parte media de la cara a nivel del mentón y entre los vientres anteriores del músculo del digástrico son los elementos importantes en cuanto a la distribución de la vía aérea ahora algo que ustedes han escuchado probablemente es cuando una infección es grave se lo llama una angina de Ludwig Ludwig se le dio el nombre cuando considera que hay un riesgo de muerte cuando hay una infección a nivel del piso de la boca esa infección debe contener una infección que ocupan los espacios submandibular y sublingual de manera bilateral o sea cuando los dos espacios están con una secreción purulenta o hay infección ahí se considera una angina de Ludwig y es importante su riesgo porque al ubicarse ahí lo que hacen es disminuyen el trayecto a la vía aérea por presión y también desplazan la lengua hacia atrás otro elemento que habíamos visto brevemente que son las inserciones musculares repetimos la parte del miloioideo la parte del buccinador son más importantes la parte de la inserción de los vientres anteriores del digástrico los músculos terigoideos internos las temporal son elementos en los cuales van a crear estos espacios van a crear esos espacios que pueden generar una ocupación de una infección en cuanto al tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico va a depender si es un órgano dental el cual es el culpable en este caso es administrar una profilaxis antibiótica ante el procedimiento si se puede administrar en vía venosa mejor esperar el tiempo para que el medicamento haga efecto y haya una buena cantidad de medicamento en el plasma sanguíneo hacer el retiro y en este caso no se debe dejar suturado sino se debe dejar abierto o como es en la imagen superior derecha un elemento en el cual drene la infección o se permita que hay un lavado y una salida de la infección que es un penros que podemos también colocar es un plástico un pedazo de guante o un dedo de guante de un guante estéril siempre siempre es importante recordar lo de la primera clase lo que son las líneas de Langerhans para hacer una incisión en una zona en la cual vaya a ser estético no vaya a ir en contra de las líneas de flexión y también evitar un daño a nivel de los nervios periféricos tenemos varias opciones de drenado que bueno eso les toca ver en el siguiente ciclo y aunque esto es no tengo fotos buenas intraorales entonces perdón esta es una foto que podemos mostrar lo que igual hacemos intraoralmente un corte drenado de pus toma de la muestra y a partir de ahí hacer un lavado con solución fisiológica solución de yodo povidona y una solución de oxigenada esas combinaciones van a permitir tratar cualquier tipo de infección de manera local son obviamente los casos que les pongo ahorita son casos un poco extremos hospitalarios pero de la práctica el principio de una infección pequeña o grande es la misma entonces se fijan parte de la infección es drenar limpiar mantener abierta la herida normalmente las heridas abiertas se mantienen en un periodo de tres días hasta máximo cinco pero si va a pasar el tercer día tuviéramos que cambiar de drenado para permitir que el paciente no genere un cuerpo extraño o no se infecte la zona del drenado entonces hay que cambiar el dren cada tres días lo máximo que usamos por lo general son cinco días luego que el cuerpo ya se empieza a reparar entonces es tratamiento antibiótico drenado cultivo antibiótico selectivo manejo de lo que son los lavados y cuidado en el cual no exponernos a tener mucho tiempo el dren que puede generar también un daño como cuerpo extraño ok preguntas es un poco más avanzado pero les va a servir para infecciones pequeñas que puedan llegar a tener o es que o no o o o o o o o Gracias.